Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de aquí de vuelta en un nuevo vídeo como ya sabéis que estoy así sin PC y sin nada, pues estoy grabando con la misma cámara del portátil que se me verá espantosamente feo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? salí así por el culo de mi madre, ¿no? Hoy, ya que Jeremy me había pedido que hiciera mi top así de series de televisión, ¿no? de mis favoritas y todo eso, cuáles me han gustado más, pues hoy os traigo eso mismo Vamos a ver un tier aquí, de estos de Tiermaker y vamos a puntuar, voy a puntuar las que me dan por aquí a elegir Como he visto tantas series, pues realmente no me acuerdo de todas las que he visto Las más top, pues sí, y he visto por aquí que están por aquí, o sea, en el mismo top este Así que, pues nada, ya os quedáis satisfechos con cuáles son mis series favoritas Además que incluye muchas de mi adolescencia y todo eso, que es cuando empecé un poco a ver todas las series, ¿no? Bueno, voy a quitar el sonido del portátil, del trabajo, si no, me van a marear ¡Calla, calla! Así que, vamos a ver, no están todas, ¿eh? Creo yo Pero hay 250 Bueno, aquí pone el Tier de God Tier, Alpha Tier, Beta Tier, bla, 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 bla Yo voy a hacer el que me da la gana, o sea, no voy a seguir esto y no voy a ir arrastrando aquí las series Porque si no, no sé si el ordenador me lo aguantará, me lo petará O se me hace súper incómodo arrastrar con el mousepad, ¿no? Con la mano, el dedo Sin ratón y sin nada, pues se me hace muy incómodo Así que os iré diciendo, ¿qué me van pareciendo? Bueno, esta es la primera de, por trece razones, que salió pues hace dos años, creo, o algo así Y que estaba en Netflix Yo la vi con mi ex y, bueno, estaba entretenida, ¿sabéis? O sea, normal, no es de las mejores y que me encantan y que diga yo Ah, me la encuentro por aquí y, uff, no puedo dejar de verla Igual la veo, ¿sabéis? Pero de estas que, por ver, ¿no? Que ve todo el mundo y ya está Esta, Dos Girls y no sé qué, no la conozco de nada 24 sí que es así, tipo de policiaca y tal La vi, pues, no sé, este año Y la vi toda entera, yo que sé, en un mes Me la ventilé Y la volvería a ver Yo creo que no, es de las series que están entretenidas Y del estilo policiaco que me gustan Este de Rock no me suena de nada Esta, pues, tampoco Esta otra Lo voy a agrandar así un poco, si acaso, ¿vale? No, Jim, no me suena de nada Yo creo que es de los 2000 o algo así Adventure Time tampoco Afterlife tampoco Agentes de S.I.L. Esta me parece muy buena Esta la vi dos veces, de hecho Y me gustó mucho Es de, bueno, de Marvel Después de, bueno, cuando No me acuerdo la película exactamente Que es la de el señor Coulson ¿No? El agente Coulson Que al parecer muere en la película Pues por aquí, al parecer Pues resurge de entre los muertos Y, bueno, informa su equipo De división especial de superhéroes Y, no sé, me gustó mucho Bueno, superhéroes Sí, bueno, empezó un poco Bueno, si la veis Yo os la recomiendo Porque estaba muy bien El Versace, no la conoce nadie American Dad Yo, este tipo de series Como American Dad Humor así, de este raro Más allá de los Simpsons No he visto Los Simpsons los dejé de ver Pues yo que sé Los, cuando tenía 17 O algo así O sea, hace 15 años Hostia, chaval 15 tacos Ya Bueno, pues sí Hace 15 años dejé de ver Los Simpsons Y American Dad Algún capítulo que otros Que salía en la televisión Porque estaba yo casualmente Viendo la tele Y haciendo zapping O algo así, ¿sabéis? Pero no es una serie Que me gustara, ¿sabéis? O sea, que no me pusiera yo A encender la tele Y dijera Ah, voy a ver American Dad Pues no La verdad que no American Dad Gods No me suena de nada Esta tampoco Esta tampoco Y esta tampoco Vale Vamos por aquí Billions Tampoco Tampoco Esta Pequeñas Mentirosas Creo que se traduce en España No la he visto Que es todo puro de chismoseo ¿No? De chisme Nada Este tampoco Tampoco Baywatch Bueno Esta de los 90 ¿No? Con este hombre El de El coche fantástico Que no me sabe ahora el nombre Favosísimo ¿No? Yo creo que de aquellas Sí que la veía Pero no es una serie Que me vaya a poner yo ahora mismo ¿Sabéis? A verla Porque sí No La verdad que no Digamos que pasable ¿No? De la niñez Y ya Esta tampoco Tampoco Bates Motel La vi Hace dos años O algo así Con mi ex Y por ahí Con mi hermano Lo estaba viendo Y me gustó Está bien hecha Porque el tío Era un psicópata Este chico Pero La volvería a ver No No es Es una serie pasable ¿No? Entretenida y ya Esta no la conoce nadie Avatar Esta sí que me gustó muchísimo Y de hecho Hay una Como secuela Una parte Dos ¿No? De Avatar Después del Avatar Este Que está también muy bien Son así Tipo de dibujos Y tal De tipo anime Y está muy bien La serie ¿Sabéis que hay una película De esto de Avatar? Bueno pues la serie Está mucho mucho Mejor que la peli Obviamente Si te gustó la peli De estas de entretenidas Pues la serie Te va a gustar mucho más Esta nada Esta que es Arrow Es Arrow Si si es Arrow Yo Arrow La verdad que nunca la he visto O si la vi Algún capítulo Por ahí suelto Pero no Nunca me la puse a ver Me quedó así como pendiente ¿No? Arrested nada Black Mirror No la he visto Blue Blue Bloods No Pensé que era otra Que era similar Tipo de policías Pero no Esta no Esta tampoco Tipo ya te digo Americanas Y americandad Y tal nada Body Six War Tampoco Bonanza Nada Bones No la he visto Esta serie Le encantaba A mi hermana Y a mi Yo La odiaba Profundamente La odiaba Profundamente Es una serie Que me da noso Como se dice en Galicia Noso Asco ¿Por qué? Porque esta chica Esta chica La actora La actriz Me da mucha grima La tía Mucha grima Y Que es muy sosa Muy siesa Muy estrecha La tía No 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 tiene vida En el cuerpo Y entonces Era verla y decir Quita de aquí la serie Me voy de casa Y no la quiero ni ver Bueno Pues así Esta nada Vos La vi este año Que es tipo así de Vos Es policía Es policía Pero estos De la antigua Que si se hace falta Que se mete a hostias Con todo el mundo Pues se mete ¿Sabéis? Un policía problemático De la antigua ¿No? Y está bien Está entretenida Tiene como 6-7 temporadas Pero bueno Se ve todo En un mes Breaking Bad Esta sí que es una serie De mis favoritas Que está súper bien hecha Me encanta No la he vuelto a ver Pero no sé En el futuro Quién sabe Igual sí que la vuelvo a ver Porque Ya os digo Es de mis favoritas Breaking Bad En Brooklyn Nada Buffy Cazavampiros Está Es de mi serie De la infancia Y que la Vi y reví Dos o tres veces Yo creo Además que Obviamente Obviamente La actriz Está Buffy Buf Está muy buena De aquellas Ahora igual Sigue estando Un poco más Arrugada Pero bueno Es Buffy ¿No? California No la he visto Castle Esta es otra De mis series Favoritas Al igual que Breaking Bad Y que la vi Dos o tres veces También Y me gusta mucho Ese estilo Policía Que este es Escritor Esta es Policía Y bueno Se lían Al final ¿No? Como que Va uno Haciendo Un Investigación Policial Y tal Bueno Se mete ahí En la policía Y escribe Historias así De estos De misterio Y de acción Y tal Y bueno Y ahí surge El rollo ¿No? Resolviendo asesinatos Y misterios Y todo Así Me gusta muchísimo Vale Dexter Nada No sé si saldrá Por aquí otra Que es Igual que esta Del castle El tipo Lo mismo De resolver asesinatos Misterios Y tal Que es El mentalista Pero bueno Ya os lo digo Que esa también Es de mis top Favoritas ¿No? Este no lo conozco Despera y tampoco Estos tampoco Deadwood tampoco Dark tampoco Tampoco Criminal Minds Mentos criminales Si que la vi Varias veces O sea No entera Pero si que he visto Muchos capítulos Y está bien Es un rollo Más Analítico ¿No? Si acaso Y está decente Para entretenerse ¿No? Community No la veis Colombo El famoso Colombo Este si que la he visto Pero cuando era Niño Era adolescente No Porque la ponía Mi padre Y decía Colombo Colombo Y veíamos Colombo La verdad La verdad que estaba Interesante Yo Me entretenía Con ella Bastante Chicago Nada 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 Charm Esto es Embrujadas Ostras Embrujadas Esta era Cuando mi adolescencia También Y esta Si que las vi La serie Además Esta era Phoebe Creo Esta estaba Buenorra Además Era como Esta Estaba como Liada Estaba Un poco Por ahí Y esta Que No sé si tenía Novio O era Así Un poco Más Libertina Que no me sale Bueno Me volaba Esta tía Estaba Buenorra Por aquí Nada Doctor Nada 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 Esto nadie Lo ha visto Elementary Esta si que es Estilo Sherlock Holmes Pero Un rollo Americano Este tío Va a vivir América Y esta es Watson Que la ponen Como mujer Cambian ahí El género El sexo Del personaje Que sería Watson El original Siendo hombre Y está bien También está Entretenida Me gustó Creo que la vi Dos veces Porque el rollo Ya os digo De policías Misterios Adivinar cosas Descubrir cosas Me gusta mucho Family Guy Nada Estas Nada Esto os digo Nada Porque no las he visto No las conozco Glow tampoco Glee Algún capítulo He visto Yo creo Pero no Mi rollo O sea Yo y los musicales No nos llevamos muy allá No me No vea mucho De hecho cuando hay alguna película Así que tiene musical Salto en la parte del musical Pero hay algunas películas Que tiene musical Y me gusta O sea Hay un poco de todo God Bueno Game of Thrones La vi Porque todo el mundo La veía Y eso Y Bueno Está entretenida Incluso está bien O sea Para Como lo hicieron Y tal O sea Me parece que Está bien hecha ¿No? Aunque Bueno Parece que Es bajo presupuesto Y tal Está interesante ¿La volvería a ver? No creo Futurama Rollo American Dark No lo No es algo que me vaya a poner a ver Algún capítulo he visto Pero no es una serie que me guste Full House nada Fringe nada Friends Esta sí que es una serie favorita ¿No? De las mejores Además yo creo que De muchos De mi De mi generación También les gustará Friends ¿No? Que es así muy conocida Y muy Que le gusta a todo el mundo ¿No? Yo me identificaba un poco con Josh Que era así el más troll ¿No? El más El más troll El que Era el graciosillo De la pandilla ¿No? Friday Night Nada Monty Nada Nada Grimm Este Nada Bueno Anatomía de Grey Sí que la he visto Para entretenerme Me gusta Está bien Pero tiene mucho rollo De salseo ¿No? Esto Aníbal Esta igual de mis favoritas Favoritas No es Pero Sí que me gustaba mucho Y no la terminé de ver Porque era Bueno Este tío es Bueno Hace referencia a la película ¿No? De Aníbal Lefter Y todo esto Y está muy guay Como el tío es súper inteligente Y se la lía muchísimo A la policía Y tal La casa de papel No la he visto Y No la voy a ver Yo es que Series españolas Señores Pocas He visto Y que me interese Por ellas Algunas Pues ya os digo Tipo Física o química Cuando Iba al instituto Yo que sé Aníbalos siete Pero por ver ¿No? O La mejor serie Todas No es aquí No hay quien viva Que todo el mundo dice esa Pero yo prefiero La otra La de la que se avecina Porque es así un poco más De salseo Más No sé De otro humor Así un poco de más De guarradas De Antonio Recio Del amador Bueno así De tonterías ¿No? Y a mí esas cosas Me hacen más gracia Que las otras ¿No? Héroes no la he visto Homemade Your Mother ¿No? Este sí que le da Es de mis favoritas ¿No? Como conocí a vuestra madre La he visto Una vez Creo Pero sí que me gustaba Muchísimo ¿No? Homeland Esta la vi una vez Y está guay Es así Tipo de la CIA De investigación Bueno está guay ¿No? House Pues yo que sé Cuántas temporadas Tiene eso Es infinito Y la vi Creo que hasta la mitad Luego ya me aburrí Porque era siempre Lo mismo y tal Y me aburrí de ella ¿Qué más por aquí? Lily Hover Nada Ley y orden Lo mismo que mentes criminales El mismo rollo Así que Para pasar el rato Entretenerse está bien Por aquí nada más Jericonada Jessica Jones La vi este año O cuando salió Nada más Salí La vi Pero Bah Bah Es pasable ¿Sabéis? Para mí Es una personalidad De mujer Que O de De persona Una personalidad De persona Que no me atrae mucho Entonces Pues tampoco Os diría Me encanta la serie Y me gustó ¿Sabéis? Es así Bah De ¿Qué dices tú? Me ¿No? Pues de esas Zombie Iron Fist Lo mismo O sea Está bien la serie Y tal Pero Es que el tío Es un poco tonto Demasiado tonto El actor Como lo ponen Un poco tonto Que digo yo Muévete O yo que sé Cuando estás en casa Diciendo Hace esto Hace esto Y tal Y no hace nada Y dices tú ¿Cómo puedes ser tan imbécil? Pues así De esas personalidades Que no gustan Pues nada Line of Duty Nada Lost Perdidos Esta es de las top favoritas Pero No es de la No llega tanto a mis favoritas ¿No? Llegamos en la escalón anterior Yo creo ¿Vale? Lucifer Love Nada 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 Marco Nada Esto es Ostras Recién casados O casados O problemas con hijos No me acuerdo Cómo se traducía En español Pero Esta era La serie Este tío Lo conoceréis Es el de Model family El viejo ¿No? Que aquí era Bueno Un matrimonio Que tenía problemas Los hijos problemáticos Y bueno Tenían sus historias ¿No? Y a mí me hacía gracia La verdad que era Graciosa la serie esta De los 90 Yo creo O sea Iba al cole Y tal Once Upon a Time Me cansé de verla Porque cada temporada Que pasaba Era siempre lo mismo Pero estaba entretenida Era rollo Con los personajes De Disney ¿No? Metidos en un mismo cuento Y aparecían por ahí Bueno Un rollo Un rollo De Oce Esta no la terminé de ver Y era típica Serie americana De adolescentes Que estaba bien A mí me gustaba O sea Lo típico El chico Freaky Que quiere la chica Popular ¿No? Pero no le hace Ni caso ¿Qué pasa? Conoce a un hermanastro Que el hermanastro Es un tío Súper guay Y bueno Y ya Pues llama la atención De las tías populares Y ala Ya se lían Pues Genial Bueno Este se llama Ryan Y este me acuerdo Que era Seth Esta tía Buf Estaba muy bonorra Y este Yo por este tío Me puse el nombre Del personaje Del knight Del tibia Que se llamaba Mi primer caballero Mi primer knight Era Ryan Thomas Smith O sea Ryan Que me muero Ryan era por este Hombre Que se llamaba así Numbers Nada No Creo que no la he visto No New Girl Nada NCIS Algún capítulo suelto Por aquí Es el mismo rollo De tipo Mentes criminales Y eso Este lo mismo No sé si era un capítulo suelto Narcos Narcos Es la de Sí Es la de Pablo Escobar ¿No? O sea Pablo Escobar Sí Es esa Sí creo que es esa Creo que vi las primeras temporadas Y eso Y me gustaron bastante Porque Como que relata bien la historia Y todo eso ¿No? Y bueno Conocer un poco Cómo era todo En aquel entonces Y tal Pues está guay ¿No? Pero luego cuando salió Una nueva temporada No sé qué Ya no la vi Esto es Murder Seagroach Se escribió un asesinato O algo así Este es tipo Colombo Tipo Bueno Así de estas policíacas ¿No? Y tal Y de investigación Está guay ¿No? Pero bueno Es que está ahí entretenida Mr. Robot Que es la de las nuevas De Netflix Y todo eso ¿No? De esa tal O de Prime O no sé dónde Y que tiene muy buenas puntuaciones Yo la empecé a ver Vi como 6-7 capítulos Una temporada O lo que sea Y me aburrí O sea Lo siento mucho Para aquellos que les gusten Pero a mí me pareció Una serie muy aburrida Y la dejé de ver Monk Monk No la conozco Mother Family De las favoritas Misfits Es tipo Adolescentes Con problemas Y tal Reformatorios Está guay Está entretenida Yo la vi Me gustó Favoritas No ¿Qué más hay por aquí? Oranges Since the New Black Esta que era Famosa y tal No la vi Orphan Black Tampoco Oath Oath Nada Peaky Blinders También es muy buena Me gustó bastante La verdad que está Muy cool Además el rollo este De British Inglaterra Por esa época Me gustan mucho Esas series También Penny Dreadful Hostias ¿No? Creo que es Penny Dreadful Esta Es muy buena Esta serie También Es igual que Peaky Blinders Penny Dreadful Están ahí a la par De mis favoritas Igual Un escalón menos Yo creo Pero sí Esta yo Yo la recomiendo Esta Esta Bueno Estas que os digo Por ahí Bueno Sherlock Holmes Esta me gustó Bastante También Shameless Y la versión Americana También la vi Pero Ya os digo Series de entretenimiento Nada más Rosa Nada Revenge Nada Los Simpsons Ahí se quedaron Smallville Esta es mis favoritas Porque bueno Crecí con ella Y siempre la veía Ahí Cuando volvía del instituto Para cenar Bueno Yo era así Yo en vez de cenar Con la familia Y tal Nada Yo cenaba solo Me ponía Smallville Y tan feliz Los Soprano Nunca la vi No la veré ¿Qué más da? Spartacus Bueno Estaba bien Estaba entretenida Cuando salió Y tal Estaba guay Bob Esponja Esta es muy graciosa De mis favoritas Bueno no Yo creo que no Pero está muy igual La verdad Star Trek Yo realmente creo que este año Empecé a ver Star Trek Pero no es una trilogía Una saga De tal Que me encante Prefiero mucho más Star Wars Antes que esto Lo siento para los fans Pero yo No soy de Team Star Trek Crown no la vi Sabrina Tampoco Blacklist Esta está también muy bien Este tipo también así De investigación Del FBI Y tal Y este era un criminal Muy famoso Bueno Bueno ahí en la serie Me refiero ¿No? ¿Qué más hay por aquí? Team Wolf Madre mía Dos hombres y medio Esta la vi Pero no toda Hasta que llegó a este Cuando cambiaron al actor ¿No? Pues ya Bebí algún capítulo Que otro De esto de Pues ahí Antes de acostarse ¿No? Y la veía Pero entretenida Y sin más ¿No? Sweets Esta sí que es De mis favoritas Sweets De rollo De abogados Pero abogados Hay de empresas Y cosas así Bueno Como ser un tiburón En la vida Que es este Harvey Specter ¿No? Y este otro Que entra por ahí Pero porque es súper Inteligente el tío Y me gustaba mucho ¿No? Mucho Mucho Esta es súper Porque él no No la he visto No sale este Este mes de junio O esta es otra No sé Por aquí nada De Flash La vi Pero no es mi superhéroe Favorito La verdad Me parece el actor Un poco tonto La verdad El actor Bueno El personaje ¿No? El personaje Me parece un poco Imbécil Y entonces Pues no me gusta Y luego ya Al finales De las temporadas Y tal Cuando salí ahí Con una chenca Pues tampoco Me gusta y tal Así que Pues va Además luego Empezaron a liar Las temporadas Hacer pues Un poco repetido Todo y tal Pues la vi por ver ¿No? Simplemente Y ya se va acabando Esto De dos Nada Esta tampoco Las conozco Tampoco Tampoco This is us Tampoco Titans Tampoco Transparencia Roblood Ostras Pensé yo Que no iba a salir Si queréis ver Alguna serie De vampiros Buena Serie Buena De vampiros No Vampiros Que sean Lo siento Por la expresión Maricas ¿No? Vampiros Que no son vampiros Que sean Mierda Esta es La serie Que tenéis que ver ¿Vale? No esos vampiros Que salen ahí Como los de El culen Ni todos estos Que tienen Brillantitos En el pecho Cuando le da la luz ¿Sabéis? Eso no es un vampiro Perdonad que os diga Esto Lo que es Esta serie True Blood Es una serie De vampiros En condiciones En la que sale Vísceras Sale sangre Sale Pues Como de verdad Tiene que ser Un vampiro Y Las experiencias ¿No? De caza De predadores Y Bueno Está muy bien Yo la volvería a ver La verdad Si la encontrara La voy a buscar Ya de paso Hoy A ver si la encuentro Por ahí Y me la veo de nuevo Porque Es una de las series Que me encantó mucho Y que dije yo Coño Por primera vez Una serie de vampiros En condiciones No tonterías ¿Sabéis? Y que está muy bien Yo la pongo en mi top De favoritos Este True No sé qué True Detective Creo que puede ser No la he visto Finis Nada Twin Peaks Cumbre de gemelas No la he visto De Academia del Paraguas Tampoco El John Sheldon No la he visto Y tampoco La verdad Que la Creo que la vea X Files Es lo de Expediente X O algo así Puede ser Pues no la he visto La verdad Y yo tampoco Bueno Pues este sería Mi Top O bueno Las series Que más me han gustado Yo creo que están Casi todas Seguramente Se queden Por aquí Muchas De las que hay ahora De Marvel Y todo esto Pero esas simplemente Yo las veo por ver Y que me guste Alguna en particular Así mucho Mucho Pues no sé Ahora mismo No caigo ¿No? Pero Ya os digo Tipo Rollo Policia Que me gustan mucho Detectives Y Un rollo De Bueno De la ambientación De la época Victoriana O época De Jack el Destripador ¿No? De Inglaterra Me gusta también mucho La ambientación Y eso allí Y pues yo que sé De acción Igual alguna De averiguar Cosas Yo que sé Cosas originales Pero mayormente Las que veo son así Tipo policiacas ¿Eh? Así que Nada señores Hasta aquí el vídeo de hoy Os dejo por aquí Mis series Favoritas De todos los tiempos El tier list De los TV shows De las series Y Quizá Haga uno De las películas Pero bueno Como he visto Muchísimas Muchísimas Películas Porque Yo devorador De libros No soy Soy devorador De películas Y me veo Toda la mierda Que haya posible Pues Puedo haceros Igual un top Pero Más bien Será Que en vez de haceros Un top de películas Os haga un top De actores Porque Así se resume Mucho antes Así que nada señores Quizá Eso El próximo día Quien sabe Así que Hoy por hoy Ya dejo por aquí Ya no os me río más Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chao